Hoy estuvo Martín Guzmán en este estudio, estuvo conversando con Ernesto Tenenbaum y equipo antes de las medidas que anunció el Banco Central. Y entre las cosas que dijo Guzmán, habló de la inflación, de la inflación y de cómo influye sobre la inflación el dólar. Escuchá lo que dijo. Nosotros lo que estamos haciendo justamente es construir las condiciones para atacar el problema inflacionario. Para atacar la inflación necesitamos primero tener una política macroeconómica que fortalezca la consistencia, que haya dólares en el Banco Central. Eso es lo más importante. La política fiscal y la política monetaria son auxiliares para ese objetivo. Bueno, tiene razón, Guzmán, que hacen falta reservas para poder, desde el gobierno, defender un nivel del dólar, un tipo de cambio, y a partir de ahí construir nuevamente la estabilidad de precios, que es lo que hoy se perdió y lo que no parece poder recuperar el gobierno. Este mes de junio, que estamos cerrando, va a tener de vuelta la inflación por arriba del 5%. Y claro, después vienen también los impactos de los aumentos tarifarios, del aumento del gasoil, del gasoil blue, que está siendo usado para transportar muchas de las mercancías que luego vamos a consumir y que van a incluir un flete más caro que el del gasoil oficial. Obviamente, porque eso se le está recargando a las empresas que trasladan las cosas. Estas medidas que lanzó hoy el Banco Central, y que antes había coordinado con el Ministerio de Economía y con el nuevo Ministerio de Daniel Scioli, que en un rato vamos a hablar de él, del nuevo Ministro de la Producción, se conocen después de que la semana pasada Cristina Fernández de Kirchner denunció que había un festival de importaciones. Claro, las importaciones ya en mayo fueron récord de 7.500 millones de dólares, ahora en junio van a superar los 9.000 millones de dólares, pero curiosamente Gabriela Cerruti, la portavoz de Alberto Fernández, había salido a desmentir que haya festival de importaciones. Pero ahora parece que resulta que sí había, porque si el gobierno mismo que integra Gabriela Cerruti anuncia una medida para restringir las importaciones, para controlar justamente la salida de divisas, quiere decir que efectivamente había un problema ahí, como hizo notar Cristina el lunes pasado, y como desmintió, repito, la portavoz de Alberto Fernández el miércoles. Entonces, ahora habrá que ver el impacto de estas medidas que saca el gobierno para frenar, para tapar de algún modo esa sangría de divisas para pagar las importaciones. Porque igual hoy, a esta hora, hay un valor récord del dólar blue, cotiza 226 y subiendo, y también hay un valor récord del oficial, que subió un mango y pico en lo que va de la rueda y está a 213 y monedas. Entonces, digo, habrá que ver el impacto, porque en realidad ese festival de importaciones es un festival que no tiene que ver con bienes de consumo que súbitamente la gente se lanzó a consumir. Ese festival de importaciones tiene que ver sobre todo con la energía y con los combustibles. Y eso se importa a lo pavo por la mala praxis de un gobierno que no pudo construir, por ejemplo, en tiempo y en forma, el gasoducto, o que no estableció el esquema necesario para que haya gasoil en todos lados y para que no haya que importarlo de la manera en la que se está importando ahora con el costo en dólares que representa esto para el Banco Central. Ahora, el dato económico del fin de semana, más allá de estas medidas que, repito, a mí me parece que van en la dirección correcta, porque coincido con Guzmán, en que es fundamental que el gobierno tenga más reservas para poder frenar la inflación. Ahora, el otro dato económico del fin de semana fue la reunión de tres horas que tuvo Cristina con Melconian, con Carlos Melconian, el viernes, y que hizo trascender, cuando nosotros estábamos terminando el programa, Jorge Asís, el periodista, escritor, bueno, y conocido exfuncionario también y exdiplomático en la época del menemismo. Ese dato, el dato de Melconian reunido con Cristina, es un dato que tiene mensaje económico, mensaje al establishment, pero también mensaje político, muy claramente tiene un mensaje político. Y Melconian, que hace un ratito en La Nación Más, admitió que habló con Macri después de esta reunión con Cristina, que habló el sábado con Macri, porque Macri lo llamó a ver que habían hablado. Melconian, el mismo sábado, después de la reunión con Cristina, dijo esto para explicar él por qué se había reunido con la vicepresidenta. Poner en marcha a la Argentina va a requerir meter adentro a todo lo que se pueda. Vos planteás la necesidad de poner en marcha a la Argentina toda cantidad de consenso, pero Cristina es la reina, la ladí de la grieta. Bueno, pero hay que darle la chance a que la gente cambie. Hay que darle la chance a que la gente cambie, dice Guzmán. ¿Y quién cambia en este caso? Dice Melconian, perdón. ¿Y quién cambia en este caso? ¿Cambia Melconian o cambia Cristina? Porque a Fernanda Vallejos le parece absolutamente lógico que Cristina se haya reunido con Carlos Melconian. Claro, hay gente a la que parece absolutamente genial todo lo que hace Cristina, ¿no? Absolutamente lógico que se reúna con Melconian, pero también absolutamente lógico que lo bardee a Guzmán. Pero, claro, Melconian es el mismo que hace 10 días decía que la espiralización de la crisis es evitable, pero que el deterioro no. Es el mismo que decía que el dólar oficial está a 20 pesos atrasado. Que lo decía en un encuentro con inversores, además, en un encuentro de puente a financiera puente. Una financiera que fue clave en el endeudamiento de todas las provincias a nivel subnacional durante todo el gobierno de Macri. ¿Qué dijo Melconian ese día? Que el dólar tendría que valer 140 en el mercado oficial. 140 sin el 30 ni el 35 de retención de ganancias. Es el mismo Melconian que el mes pasado decía hay que preparar una reforma del sector público. O sea, que hay que rajar a miles de empleados estatales. El mismo Melconian que dijo urge un shock desregulatorio. Las leyes laborales no pueden seguir como están ahora. Es el mismo Melconian que dijo, y leo textual, esto es de mayo, hace un mes, cuidado con dar demasiados incentivos y derechos adquiridos, lo mismo que derechos adquiridos en planes y emisión. Es un Melconian desatado que siempre propuso como única salida el ajuste, el ajuste fiscal, el ajuste monetario, la vía ortodoxa de combatir la inflación, la vía ortodoxa de combatir la inflación, y que además ahora preside la Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea, la misma que prohijo a Cavallo en los años 90. De hecho, en la reunión, según contó Asís, estuvo María Pia Astori. María Pia Astori es una de las principales constructoras de Córdoba y financista de la Fundación Mediterránea. Estuvo ahí con Melconian. Cuando se sabe, Melconian está usando la plataforma de la Fundación Mediterránea para advertirle a todos los sectores económicos que en caso de ganar Macri, el que sería ministro es él. Ahora, lo que llama la atención son varias cosas. ¿A Martín Guzmán no lo recibe por ajustador, pero sí recibe a Melconian, Cristina? ¿Cómo es esto? Al ministro de Economía. Que es cierto, el año pasado llevó adelante un ajuste fiscal brutal y que hoy reivindicó acá en esta mesa, pero que el año pasado decía que no, que no hacía. Claro, el dinero real es lo que bajó, es el déficit, porque la economía ya estaba creciendo de por sí. Bueno, tal como administró la marcha de la economía Guzmán, la economía creció mucho el año pasado, pero ese crecimiento, como había advertido Cristina, se lo llevaron cuatro vivos. Ahora, si Melconian hubiese estado a cargo, no habría pasado eso. Habría pasado algo mucho peor, que es que durante la pandemia nos habríamos hundido en una espiral recesiva descomunal, porque Melconian tiene una receta, que es la receta de, está bien, la dice más simpático, porque es de Racing, de Valentín Alcino, te hablo así sin ese, todo, pero es la misma receta que llevó adelante Nicolás Dujovne con Guido Sandleris, la que después incorporó a Hernán Lacunza, la receta del déficit fiscal cero y de la emisión monetaria cero, aún con alta inflación, como hizo Nicolás Dujovne. Entonces, de vuelta, a Guzmán no lo recibe por ajustador, pero sí recibe a Melconian. A los movimientos sociales, al movimiento Evita, Cristina, de tercerizar la pobreza, pero al mismo tiempo le tiende la mano a la CGT, llama a Héctor Daer para ver cómo ve el panorama político, cuando la CGT es la principal responsable de que nuestros sueldos sean una porquería después de la pandemia y después del rebote del año pasado. Bueno, a mí la sensación que me da es que los consensos sociales están cambiando, que la insatisfacción que hay con la deriva del capitalismo de estos últimos años es algo que está generando protestas en todo el mundo, en toda Latinoamérica, de hecho, y que Cristina lo que quiere es encarnar esa insatisfacción de nuevo, como la encarnó con gran éxito cuando se terminaba el gobierno de Macri, pero que para eso quizás tenga que correrse del consenso que manejó hasta ahora o que encabezó hasta ahora y tenga que irse hacia la derecha. Evaluará el kirchnerismo que la sociedad se está yendo hacia la derecha y que por eso un gesto como recibir a este melconian, no a cualquier consultor, a un melconian que pide ajuste desatado, un melconian que de hecho le hizo estallar el quilombo de la deuda en pesos en estas últimas semanas por las conversaciones que tuvo con inversores y lo que advirtió que podía pasar. Y la verdad, yo no tengo la certeza porque no puedo, no pude hablar con Cristina en privado, como sí hablan dirigentes de la política que sí recibe y como sí habla melconian, pero me da esa sensación de ver las últimas movidas, ¿no? El ataque tan furibundo a las organizaciones sociales, la denuncia al festival de importaciones y después la reunión con melconian. Es cierto que la centralidad política de Cristina hace que todo el mundo hable de lo que ella dice y eso es algo que conserva y que seguramente va a conservar de cara al año que viene. Si le alcanza para ganar la presidencia es algo que está por verse, pero lo que ya ahora puede empezar a atisbarse es si puede cambiar. Si puede cambiar, como dice melconian, porque él dice a la gente hay que darle la chance de que cambie, pero sobre todo, ¿cuánto puede cambiar y para qué lado puede cambiar? Que eso es, en definitiva, lo que puede darnos alguna pista de qué va a pasar con nosotros, con nuestra economía y con esos cuatro vivos que se quedaron con el crecimiento del año pasado, no solamente en lo que queda de este gobierno, sino también en el gobierno que viene. Quiero compartir un cachitito, unos 40 segundos de lo que dijo para, bueno, Martín Guzmán, no es, 14 casi, el dólar bolsa sube un peso y pico a casi 2.32, el contado con liqui a 2.37,20 y el riesgo país está altísimo, 2.500 puntos. Ahora se están recuperando un poco los bonos en pesos, recién me reportaba el lobo bueno Santiliul, y lo hacen en parte por las medidas que anunció el Banco Central. También por lo que dijo acá Martín Guzmán, porque Guzmán vino a defender la nueva curva de la deuda en pesos. Dijo, yo les voy a agarpar más y los voy a convencer de que me vengan. A poner un poco de tranquilidad. Bueno, él siempre, ¿no? Con esa voz. Y lo intenta. Sí, sí, hace lo que puede. Bueno, a algunos los exaspera, Duay, ¿no? Sí, sí. No, no, pero él lo intenta. Quiero compartir un cachitito, unos 40 segundos de lo que dijo para, bueno, analizar hasta qué punto esto le puede servir o no. Escuchá. Hubo ciertos temores. Tuvimos hace unos días unas reuniones con dos asociaciones de bancos, los bancos nacionales, privados y los extranjeros. Y marcaban, bueno, pero hubo un momento en que no veíamos ante la situación que se estaba dando en donde había gente que hablaba de otro lado de que podía haber un evento disruptivo, un reperfilamiento, no veíamos una intervención en tiempo y forma. Bueno, en todo caso, lo que pasó ya está hacia adelante. Va a ser muy claro el accionar para que no solamente los instrumentos en pesos sean seguros al momento en que cobras, sino que cuando tenés el instrumento y si necesitas hacerte de pesos, si necesitas la liquidez, puedas venderlo de una forma que no implique tener que marcar pérdidas. Bueno, más allá de si su meditación funciona, consigue o no tranquilizar la economía, lo que expone este parrafito es hasta qué punto el gobierno ahora está condicionado. Porque los que tienen los pesos son las grandes empresas y los grandes bancos. Y si el gobierno quiere financiarse en pesos, les va a tener que pagar cada vez más a esos sectores, cada vez más intereses, digo, que a su vez van a acumular cada vez más pesos y cada vez le van a reclamar un interés mayor. La idea de sustentabilidad que tiene de la deuda el ministro es que la tasa de interés real no sea mayor que la tasa de crecimiento de la economía. Eso es algo que en la teoría funciona y en sus libros, de hecho, él trabajó esto en la academia, funciona. Pero acá en la realidad donde la inflación expresa una puja de poder, sobre todo entre clases o entre sectores de la economía, bueno, hace falta un gobierno más fuerte para decirles a los que tienen los pesos, bueno, este es el instrumento que vas a tener y no vas a tener otro. Porque si no, ¿qué hace el que tiene tantos pesos? Y se va al dólar por la ventana que puede, termina yéndose al dólar si no es ahora con los de las reservas, se va por el paralelo financiero y termina haciéndolo aumentar más. La recontra picante el mercado cambiario toca 229 a esta hora el dólar blue, el dólar paralelo, el crocante, el bille, como le dicen los amigos del lobo bueno. Es reflejo esto de la tensión que recorre en general la economía argentina. Para peor, para peor, como hoy hubo reunión de directorio en el Banco Central y dispusieron medidas para cambiar el régimen de importaciones, está trabada la operatoria cambiaria y bueno, no están dando curso a las operaciones de entrada y salida de divisas. Esto es... Dame mis dólares, yo quiero mis dólares. No hay ningún problema con el acceso a los dólares que cada uno tenga en la cuenta. que no se pongas. A lo mejor se quería comprar un helicóptero este señor. Claro, puede ser, no sé. La cuestión es que hoy los que están queriendo importar algo la tienen bastante complicada. En fin, es lo que hay. Nosotros, por suerte, no lo pagamos en dólares, recibimos la comida que todos los lunes nos envía Ábrete Sésamo. Están en Álvarez Tomás 1091, colegiales. Es súper sano y súper rico lo que hace la gente de Ábrete Sésamo. Deliveries de almuerzos y viandas para frisar pueden ver su menú completo en Instagram que es arroba ábrete sésamo punto comidas. Y a esta hora como siempre vamos a evaluar la agenda. Me parece muy bien. Que postre unos audios con dulce de leche y crema. Sí, podríamos pedir con garnición, ¿no? Sí. Algunas veces hace falta un poquito de dulzura para tanta amargura. En este caso voy a arrancar con Martín Guzmán. Ya pasé un cachito de lo que habló con Tenema más temprano pero en otro fragmento se refirió a aquello que mencionó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto del déficit fiscal. Sí. Viste que mostró unas planillas. Sí. Dijo, bueno, todo el mundo tuvo déficit en la pandemia, todo el mundo tiene déficit ahora, déjense de hinchar con el déficit. Más o menos eso, ¿no? Cristina, por supuesto. No son tan puristas, claro. Y Guzmán dijo que hay que reducir el déficit y lo dijo de la siguiente manera. Así que para fortalecer el rol que el Estado juega, para que haya más capacidad del Estado para generar conocimiento, para generar capital público, el Estado tiene que ir ordenándose también. por eso es tan importante en la Argentina de hoy que el déficit fiscal se reduzca. No podemos comparar las capacidades de financiamiento del déficit de la Argentina con las capacidades de financiamiento de Estados Unidos. Son dos cosas muy diferentes. Claro, justo Cristina había hecho esa comparación en la planilla. Aunque no lo diga, le está diciendo no podemos Cristina comparar estas dos cosas. Hay en que ella, los cada pedos todo el tiempo, hace bastante y de algún modo hay que reaccionar. Y bueno, está bien, antes lo hablaban en privado. Basta de tanta hipocresía, de tanta mentira. Delía está sacado. No, Delía sí que no se calla nada. Estoy reventado de bronca. Sí, Luis, yo tenía que te juntes con Guzmán que está zen, como sentado abajo de liguera explicando de, como muy tranquilo, muy zen. Voy a decir que quizás lo contagia con su calma. Está siendo Tay Guzmán, no está chichuán, Tay Guzmán, hablando así, tranquilo, bancándose que lo puteen todo. Resiste todo así. La flor de loto. La flor de loto, ajo de liguera. Tiene el aire a Buda, el Buda delgado, no el Buda de choncho. Claro, bueno, si uno buscara el parecido físico es más parecido de Elía a un Buda. Lo que pasa es que de Elía no está nada zen, nada budista. Y nunca lo fue, ¿no? Claro, es más Gandhi, ¿no? Pelado, más delgado, ajustándose, haciendo ayuno, haciéndonos hacer ayuno a todos, ¿no? está muy bien. Ahorren energía, ¿no? El tipo con una vela. Ajá Guzmán, ¿no? Bueno, no, Elía está en otra circunstancia. Tranquilo, Luis. Ahora lo pongo el audio, Luis, no me apure, viejo. Estuvo en América. ¿Ustedes creen que nacieron de un repollo? No, no, yo nací de un repollo, sí, mi mamá, Luis. Nacieron de los 90. No, bueno, los 80. Gracias, gracias. Bueno, depende. Somos más grandes. bueno, los 80. Ya era un señor, un chico. Pero gracias igual, es la verdad que no. ¡Basta de tanta hipocresía, de tanta mentira! Tranquilo, Luis. Bueno, vamos a por el lado. ¿Qué quieren que te hagamos? No, yo quiero que se echarle a usted. No sé, no. ¿Quieren linchamientos? No, no, linchamiento, no. Tranquilo, por favor. En América 24 sobre Cristina, por favor, no linchamiento, dijo esto, escuchá. Le diría, Cristina, ¿y por casa cómo andamos? La tercerización es mala para los movimientos sociales y era buena para Lázaro Báez. ¿Cómo es la cosa? Y en realidad ella no le quiere dar esto a los intendentes y a los gobernadores. Se lo quiere dar a la cámpora, a su propia estructura. Quiere que el millón doscientos mil planes pase a ser manejado por la cámpora. En una semana nos declaró la guerra a los movimientos sociales. Después, este, Berni agarró a palo a los docentes y a los camioneros y terminó la semana reuniéndose tres horas con la Mediterránea y con Melconian. Ninguno va a poder vivir en paz. Eh, te digo, Luis está en modo lanzallamas. Lanzallamas. ¿No? Sí. Porque tiró todas, tiró la de Ber, Terminemos con el narcotráfico. Lendosó lo de los movimientos sociales, Melco, todo, toda la semana. Lázaro Báez, todo. Sí, no, lo de Lázaro Báez, aparte, parecía la retroactividad. Le tiró a Muñoz también, al secretario. Ah, sí, es cierto, eso no es que vamos a ponerlo en el compilado, pero sí, dijo, sí, me dio mucha vergüenza ajena cuando encontraron 60 millones de dólares en la cuenta del secretario privado de los Quillan. ¡Pum! Todo, 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 de Full Monty. Tranqui. En fin, hace campaña para Massa. Yo no sé, no sé a quién terminará beneficiendo. Massa se ríe. Ya es un quilombo, es una anarquía total, es una locura total. como dice Mirta. Bueno, por suerte, el presidente pidió que cesen las hostilidades, pero no en el frente de todos. Pidió que cesen las hostilidades en otro lado, lo hizo hoy, hace apenas unas horas, y de la siguiente manera. Es imperioso que cesen las hostilidades en Ucrania. Queremos ser parte en la búsqueda de una solución que acerque a todos los involucrados para lograr así una paz que dure, que deje definitivamente atrás la dinámica desatada por la escalada bélica. Quiero alzar mi voz para que el mundo entero entienda que aunque la guerra se libre en Europa, sus consecuencias trágicas repercuten en América Latina y el Caribe, en África y en todo el hemisferio sur. Somos una periferia que padece. Ojo, si le cambiás su cránea por frente de todos, sigue funcionando salvo en la parte esta de Latinoamérica. África, claro. Pero todo lo demás de antes funcionaba, cesar las hostilidades, que por favor... Lo que pasa es que quiso encarar un conflicto que sí se puede resolver, más o menos fácil. ¿Qué hago? El frente de todos es un quilombo. ¿Hablo con Cristina o me voy? Hablo con Putin. Putin sí entiende de razón. Es tremendo esto. Dijo de todos modos lo de alzar la voz y medio no la alzó mucho. ¿Viste? Estaba así, estaba sotoboche. Quiero alzar mi voz. Pobre. La carraspera es a la rastra del principio. No seamos malos tampoco, ¿no? A ver, ¿ustedes viejos? Al final, loco... Leña del árbol caído. Siempre. Estuvo Mauricio